Muy buenos días amigos de Portal de Grubati, me encuentro aquí en compañía del concejal departamental Ranulfo, ¿así es su nombre? Ranulfo Baleano, zona de Corpus Christi, y el señor, ¿cómo es su nombre? Héctor Ramírez. Héctor Ramírez es electricista, ¿verdad? Sí, electricista, la zona de Ujoui. Bueno, quieren hacer una denuncia grave de un procedimiento que se realizó el 7 de diciembre en la rotonda de Corpus Christi. Y, bueno, le acompañó el concejal departamental, que es una autoridad importante del departamento, para realizar, bueno, un reclamo de un procedimiento que realizó el personal policial de Corpus Christi. Eñamón, ¿verdad? ¿Mirna concejal departamental? Ese palo y co, ¿pean? ¿Tenés que comentar? ¿Se acuerda compañías Agüesos? ¿Cuál es la comisaria o jefe de la comisaría de Corpus Christi? Eñamón, ¿verdad? Buen día, Elías, y gracias por la oportunidad. Buen día, exactamente, Elías, resulta que a ver el amigo Ramírez, hubo ya un buen trabajo de electrificación acá en la ciudad de Corpus Christi. Y de ida a regreso a su hogar, hubo ya la policía, ¿verdad? A ver el rotondo acá de nuestra comunidad, hubo ya un buen trabajo de trabajo y herramienta de trabajo, Elías. Entonces, como conocido, ha acompañado, porque yo ya por 20 años conocí a la familia trabajadora de la colonia Hijo de Guiguelias. Y según me comentó, él que le sacó todo su... Elemento de trabajo. Elemento de trabajo, su herramienta de trabajo. Entonces, hay una persona que le sacó, el comisario, el jefe de la policía acá de Corpus Christi, ¿verdad? Y según no hay problema con sacral, ya concijipata, ya huerupata, Andeco, Aves, hasta el momento no huerui, Elías. Esta mañana, hasta yo diría, el 7, el lunes 7 de diciembre, 10 días, o este día el día. ¿En baile los días de viña, en baile los días de viña, en baile los días de viña? Eh, hay pérdiga, cinturón. ¿Para las pérdiga, Jife? Para ver fusiles, me llamo allí. ¿Fusiles? Eh, pero ahora voy a ir para Cuba. Ah, voy a ir a mí, ¿no? Ah, cinturón, el puerlin, pinza acueras, ah... ¿Puerlin, va, eh? El puerlin, va a cachaca ahí. Yo pijaba el coluna. Ah, sí. Ah, pinza acueras a piola, mía los hay piores. Casi 4 o 5 millones, pues, herramienta más ajeno, llegada y piores. ¿Cómo va a ir, eh, eh? Ay, yo dije que, eh, los jugadores trajo más ajeno, ya, tiene elincuentes, y montajaje, ahí, ven, oí, la vipe, atrás, trajo más ajeno, ahí, ya. Oí me . Oí me . Ya, pues, ah, pues, ah, pues, la alguien, a veces, ahora, ya, pues, ah, pues, ah, ya, ahora, ahora, ya pensar, eso. Ahora, la herramienta, indica, ahí, si no, va, a, pilar los jugadores, entonces, yo soy la, la caralla. La vipe, eso, esa, ahí, va, oí, proceder, lo, re, cosa acá. La cosa, ya, si, ah, ahí, pues, tiene policía, ah, ya, trabaja, mojé los de la herramienta. ¿Entre? ¿Entre donde? No tengo ni celulares, no tengo que ir al Japón, no tengo que ir a ver los gente. No tengo que ir a la foto. La vez pasada la comisaría a ver... ...que el niño no iba a ir, no iba a tener vidrio ajeno... ...de otro lado, la labor experta... ...en la hora que con el problema... ...completo el equipo ya va a ir, va a ir, va a ir, va a ir, va a ir. No creí, no creí, no creí. ¿Van a vender las hay detenido? No creí, no creí, no creí. No creí, no creí, no creí. No creí, no creí. No creí. No creí, no creí. No creí. No creí. No creí, no creí. No creí, no creí. No creí. ¿Cambioneta, auto? ¿Auto por hoy? ¿Entre 4? Bueno... Eh... Concejal... ...de acompañación... ...cuera de hoy en la comisario José Benítez. ¿Va a ir de la comisario? Ya, por lo tanto, yo... ...primeramente, vamos a poner la herramienta... ...de estos ciudadanos ya. Ya, dice que... ...no está depositado ahí en la... ...comisaría. Ya, yo, el comisario... ...ya,isto, ha... ...y, el procedimiento... ...ahora, işte, él puede jugar a ver las herramientas ajenas... ...jfue. Ah, tú, entonces yo digo, aquí estoy haciendo... ...yo tomo un poco de encuentro de miedo, ya,jiu. O acá está bien con la... ...oficial acuerdo, ya, jajuh. Jaj reflectionó. Si no... Dingen ya solucionado te llegan, no. Si, jaja... ...espele sábado... ...ja podemos bloquerarte para ver�os. Y en fin, yo vine con el comisario Corporatilo. ...Pero, el lunes tiene personal también de retirarlo. ...je, ya, �… ...ya, en fin, yo no me saco que... No necesito usar la herramienta. Claro, ustedes lo han avisado a todos los que no se han hecho. Librao Román. Librao Román. Su oficial principal. Su oficial principal. Así mismo. Vamos con el cuerpo. A dos cuadras de la comisaría. Para ser el comisario. No hay la herramienta. A dos cuadras antes vivimos con la comisaría. Vamos a ver eso. Hasta el momento. Cuando se vio en el centro de la comisaría. La comisaría los primeros. A mi dios. A mí no nos entregamos las compras de la provisionalidad. Vamos con barata. Tenemos una denuncia. Hasta el salón. A mi dios. A mi dios. Es totalmente regular el proceso. Después la acta. La detenida te la mantienen... exacto, se lo pese a el comisario lo llagraron y eso es infragante y no apresar eso no apresar eso entonces, los cómplices de la policía lo llagraron y no apresar eso y no apresar eso y no apresar eso ¿y cómo no hay que comunicar el director de policía? no hay que comunicar el día todavía, hasta el momento no ¿como autoridad? si, exactamente el comisario, hasta hacer la denuncia donde corresponde la director del departamento y va a ir a prender procedimientos comisarios entonces, en cualquier momento ellos van a dejar la policía o recoger sospechas a la persona o proceder mal procedimiento ya por la oficial la escuela pues hija, Erika, tú posiblemente no te ha intentado cubrir más eso, pues hay nada ya para la... de cual, se va a ir a poner el día porque y se cuelga y vamos a la comisaría hasta el momento no hay problema de la comisaría ni alta de procedimiento no hay problema de la comisaría bueno nosotros intentamos comunicarnos con el comisario José Benítez jefe de la comisaría comisaría tercera de Corpo Cristi perdona y tiene atender de Géinay a la nota con transcurso del día no hay comunicación pero ya va ya ya pocaso tiene entrevista y cua pocaso la diversión cuera al igual que el suboficial principal librado Román que es oriundo Pero si es cierto de esta denuncia Creo que el comando institucional Tiene que destruir un sumario También los de asuntos internos Tiene que tomar urgentemente Vamos a tratar de hablar también con el jefe La directora de policía de Canindeyu Vamos a llamarle después de esta entrevista ¿Cuál es el asunto? ¿Tú ya la pérdida? ¿Cómo se gana? Según Ramírez 5 millones de guaraníos Ovales elementos de trabajo Y ya es el comisario Comisario, yo tengo autoridad departamental Y una renda Y una solución Y un tema de mal procedimiento Entonces con la petit ciudadano Común esta oportunidad Para no recibir la policía Y denuncia Porque no niepe nadie Yo siendo concejal departamental No ya puedo hacer denuncia ¿Pero no la oye devolver? Sí, acuerda que hoy Estaba devolviendo Esa es la herramienta de trabajo En el día Porque yo hago la sustento De día a día Acuerda que tú vayas a un barato Porque no recuera Es la herramienta acuerda ¿Vos a mi hijo? ¿Vos a ver Ramón? No, no ¿En el barato la gente? Sí, en el barato ¿En el barato la gente? ¿En el barato la gente? No, en el barato No, en el barato No, en el barato ¿En el barato la gente? ¿En el barato la gente? Ya, en el barato la gente Pero, el barato la gente A� Marines Quedan unos Km Ahí No me gustan, no me gustan. No me gustan. ¿Mastrato de herbal? Si, me gustan. Yo me gustan. ¿Ven a mi celular? Sí, me gustan. Si, por una vez, yo me gustan. Yo me gustan, yo me gustan. No, yo me gustan, 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 yo me gustan. Porque la policía tiene que hacer su acta de procedimiento, tiene que hacer, comunicar, y si es cierto que existe una evidencia, le tiene que llevar detenido sí o sí a la persona que está con los elementos hurtados o robados, en todo caso allá. Y tampoco eso ocurrió. Entonces, yo creo que se tiene que instruir un sumario. La sumaria, cuando hay ahí, no hay que ir conjan mala, o cometer para un delito allá. Eso le va a favorecer también a la policía, si es que ellos dicen que actuaron bien, ¿verdad? Y también se le tiene que aplicar las reglamentaciones si es que actuaron mal, porque la policía, se le tiraron mal, no hay que ir con esa autoridad, y no hay que ir con las autoridades. No hay que ir con la policía, no hay que ir con la policía. No hay que ir con la policía, no hay que ir con los vehículos, mal procedimiento prácticamente un asalto a ciudadanos trabajadores en forma y como la ley manda la policía ellos pues tienen que proteger a la ciudadanía preventivo prevención la policía es preventiva primero en la cédula revisar el sistema de copa orden de captura o no de otro ojo porque ahora si tienen un antecedente eso ahí tienen que seguir con la pregunta o sea y vean o llamamos la atención pero cuando el ciudadano no tiene antecedentes no tiene nada o respetamos porque hay patrón o protegían así como están contando esta gente si es cierto eso es un procedimiento gravísimo y deja un nefasto presidente de la policía nacional vamos a ver que dice el director de la policía y también el ministro que vamos a enviarle este video vamos a ver que ellos toman asunto agradecimiento consejal también al señor que se animó a denunciar otro ahí lo destacó que le denunció ya pojan más nosotros recibimos casi siete ocho a nueve denuncias por día pero anónimas eres mina peo y cojase y conmigo pero jajobando eso que hace y nosotros los ciudadanos tenemos que tener capacidad y coraje de denunciar a la autoridad así mismo el día si no gente trabajadora cobre con esperanza y la autoridad departamental y local acompañamos en forma particular a tu peor no ya pobo ya se acuerda caso no no el momento que le decuen la antecedente de un día ya totalmente y pepe fue irregular así mismo el día y aporta seguimiento al caso y agradecerte también por darnos una oportunidad yo lo acompañar con la gente como un voy a coger la hora de distrito y va a ir y muchas gracias por recibirnos en tu casa gracias consejal gracias muy bien ahí está la entrevista que hicimos al consejal y al señor Héctor Ramírez poblador de Bijo